¡Tara-ta-ta-ta-ta-tara! ¡La Navidad! ¡Turu-tutú! ¡Jejeje! ¡Hola! ¿Cómo estamos? No, 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 no. De veras que ahora Hacienda... Pero Hacienda... ¡Nos va a fiscalizar! A todo lo que da. Pobre tiendas, pobre tiendas de abarrot, restaurantes de camina corrida, que tienen que hacer hasta facturas, aunque no tengan internet, porque hay que poner ahora internet para poder deducir impuestos. No, 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 no. No que se supone que vamos a ayudar a la clase trabajadora. ¡Hijo, mano! Ahora sí, pero ahora sí, el PRI nos va a refundir. Y no les digo dónde. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer con este país de veras? Pero eso sí, a todos los mexicanos y más a los fregados van a pedir facturas y que hacemos con la contabilidad a todo lo que da. ¿Y qué pasa con los doscientos y tantos millones de pesos que se robaron de la educación? ¿Y qué pasa con todos los millones de pesos que se roban cada año? Los políticos en programas que realmente son programas patrulla. ¡Ay, país hermoso, país hermoso! ¡Y ya viene la vida! ¿Qué vamos a hacer con estos políticos simpáticos? Bueno, ya me voy. Y tú ya no andes aportando, ya no andes aportando cosas a este país hermoso. Con esos políticos vamos. ¡Ya me voy! La reforma nos preirá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!